Buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a explicar cómo hacer los desafíos de esta semana. El nombre de los desafíos de esta semana es Diana. Os voy a explicar el desafío completa de la ruta en caída libre hasta la Tifundio Letal después de saltar del autobús de batalla. Esto significa que tenemos que saltar del autobús de batalla y meternos en los circulitos que os enseño a continuación. Es bastante sencillo y no tiene pérdida, pero el autobús tiene que pasar cerca porque si no va a ser bastante complicado hacer este desafío. Dicho esto, podéis ver mis indicaciones en la pantalla, pero la verdad es que no hace falta ni verlas. Gracias por llegar hasta aquí y si queréis poner mi código en la tienda de Fortnite es MiguelTrixReal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!